Toñita aseguró que su hija fue víctima de bullying por parte de los fans de Miriam, mientras que ella amenaza con denunciar a fans de Toñita por acoso. El pleito entre Toñita y Miriam Montemayor parece no tener fin. Luego de dimes y diretes entre las ex-académicas, las controversias volvieron. Mientras Toñita acusa a los fans de Miriam de la depresión que tiene su hija, la ganadora de La Academia, dice que fans de Toñita la acosan y planea denuncia. Luego de que Toñita rompiera en Yantuen, las estrellas bailan en Hoy y diera a conocer una delicada situación por la que atraviesa su familia, pues su hija trató de quitarse la vida, la ex-académica habló más sobre el tema con los medios de comunicación. Toñita explicó que su hija sufre de depresión y ansiedad pero no es algo reciente, mi hija tiene depresión y ansiedad, es una niña que tiene 14 años. Ella sufrió bullying en la primaria, sufrió bullying por parte de los seguidores de una ex-compañera, Kierazonova impidiendo su formación, indicó sobre el sufrimiento de su hija. Y añadió que ha acudido al psicólogo y psiquiatra, explicando sus padecimientos, a esto súmale una separación, pues es una niña fuerte pero a la vez frágil. Ella está en tratamiento desde hace más de dos años, no es desde ahorita. Tiene a su psicólogo y a su psiquiatra, acuérdense que a veces el proceso es químico, ella no crea la serotonina que uno crea, indicó. A la par de las acusaciones de Toñita sobre que los fans de su ex-compañera le hicieron bullying a su hija, Miriam Montemayor por su parte lanzó una amenaza en redes sociales. Cansada de los comentarios en su contra, Miriam aseguró que iba a denunciar a fans de Toñita y otras cuentas más cuentas por acoso, ya tengo reportados a cuatro grupos de Facebook que se han dedicado a acosarme y difamarme. TV posteó, Toñita Fans Club y Spotify interrumpió, indicó Miriam en sus redes. Y remató diciendo, ya comencé con acciones legales para que se pueda proceder de alguna forma, estoy bien asesorada. Dila que soporte. Miriam lanzó una advertencia en redes sociales hacia fans de Toñita por acoso y difamación.